Juanes elige Starlight Occident para arrancar su esperada gira europea. Muchísimas gracias, Marbella. Qué alegría estar aquí en Starlight de nuevo. Hoy es nuestra primera presentación de esta gira de vida cotidiana por Europa, decía Juanes al público. Siempre que pienso en Starlight, pienso en el lugar. Es decir, obviamente en la ciudad de Marbella, que es preciosa, pero en el venue, en este lugar, en esta cantera, y en medio de estas rocas y esta montaña, estos árboles, está este lugar tan mágico. Eso me gusta. Me gusta mucho ver la variedad, el cartel, todo tipo de música. Eso me encanta. Entonces, para mí es un placer estar aquí. Bueno, es la mejor, sí. Definitivamente tener al público tan cerca y literal, un poco como puedes verles las caras y puedes interactuar mucho con ellos. Yo creo que eso lo hace mucho más íntimo de alguna manera y muy acogedor. Es cierto que las sillas, digamos así, inclinadas, es una especie como de teatro un poco. Yo creo que eso da mucha cercanía con el público que está en la primera fila y con el público que está más arriba. Centro en línea recta, a través de la ventana, y mi cama en la mañana. Una geometría perfecta, que locura predilecta. Entre tu piel y la almohada, pasa la luz apagada. Descansa sobre tu pelo, habrá un Dios que bendiga a los amores prohibidos. Y entre te quiero y te quiero, tú verás una amenaza. Habrá algún Dios que bendiga a los amores pasajeros. Yo quiero lo que tú quieres, quieres lo que yo quiero. Vida Cotidiana es su primer disco totalmente original desde Más futuro que pasado, de 2019. Un proyecto en el que profundiza en las realidades de la vida cotidiana de un maduro y reflexivo Juanes. En esta gira estará acompañado por la cantante y compositora puertorriqueña Gale. Yo conocí a Gale el año antepasado en mi casa. Yo estaba en Miami, estaba componiendo, y hablé con unos amigos que tiene una editora, que se llama Warnock Chapel. Le dije, quiero componer con alguien. De pronto conoce a alguna mujer. Yo quería traer con una chica. Me decía, claro, conozco a una chica, que se llama Gale, es de Puerto Rico. Gale llegó a mi casa, y desde el momento que entró a mi casa, a mí se me iluminaron los ojos. Porque yo dije, wow, qué chica tan, primero que todo, tan carismática, tan buena onda. Y cuando empezamos a trabajar en el estudio, realmente me quedé, fue impresionado con la calidad que tenía. Después me mostró su música. Cuando empecé a escuchar su música, pues, me enamoré más aún del proyecto de Gale. Y yo creo que por eso estamos acá. Yo tanto ni siquiera la veo como telonera. Es como mi compañera en esta gira de Europa, por decirlo así. Porque ahora sí quieres volver, ahora sí quieres hablar. Quieres volver a escucharme, quieres volver a empezar. Te lo juro yo también. Hace unos meses te lo juro yo también. Pero ya no. Ahora sí quieres volver, ahora sí quieres hablar. Quieres volver a escucharme, quieres volver a empezar. El artista se sinceró en la entrevista que el equipo de Starlight Accident le hizo antes de la actuación. Y reconoció que por momentos había sucumbido a la presión de las redes sociales. Pero que ya ha comprendido que es más bien una emotivación de agradecimiento absoluto. En algún momento pensaba que era una presión. Y sí me afectó mucho. Sobre todo cuando los veía cerca de mí o en mi trabajo. Y después de día para otro, sentí que no podía ser un motivo de eso, sino más bien de motivación. Es decir, de agradecimiento absoluto por todos los años que han pasado y por todo lo que me ha sucedido en la música. Entonces creo que hoy en día estoy más concentrado realmente en componer música que me guste, que salga del alma. Y si estas cosas llegan bien y si no, no pasa nada. Porque creo que jamás lo imaginé. Es decir, nunca en el sueño más ambicioso que yo pude haber tenido pensé que todo iba a suceder. Entonces creo que vivo agradecido en este momento con mi vida. Me siento en un momento, digamos, de gratitud y de plenitud. ¡Soy y volve allá! Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti Y me hago fuerte cuando estás aquí Y yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un punto sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Ser el miedo inmenso de morir Ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón